y municiones. Estaban a punto de robar una de las tiendas de la cadena Tambo en Los Olivos, pero fueron reducidos por la policía. He escuchado como cinco o seis balas, como cinco o seis balas he escuchado. Yo pensé, ¿cómo se llama? Que era un... algo... Eso casi más de... casi la una. De esta forma, agentes del orden impidieron que estos tres delincuentes tomen por asalto el local ubicado en la avenida Santa Rosa, en Los Olivos. Los zampones estaban fuertemente armados, con municiones especiales para causar un mayor daño a quien se atrevía a enfrentárseles. ¿En qué parte del fierro? Váltalo, váltalo, váltalo. Estudio, no. Estudio, no. Hay seis cartuchos, con el hilo de 38. Estas son las conocidas como dundum, que tienen mayor alcance, son expansivas. Al momento de impactar, se expanden y generan mayor lesión en el cuerpo. Tenían bien estudiados su objetivo, pues sabían que en la caja de la tienda había más de 25 mil soles en efectivo. Al ser reducidos por la policía, confesaron todo. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Iban a robar el tambo. ¿Ah? Iban a robar el tambo. ¿Cuántas platas iban a llevar? 25. ¿25 de él? 25 mil soles. Los delincuentes pertenecerían a una banda que ha puesto en la mira locales comerciales en Coyique. Una banda criminal, autodenominada Los Tambeños de Coyique, han sido capturados en los precisos momentos que pretendían ingresar al minimarket del tambo para asaltar, ya que tenían información de que en este establecimiento tenían aproximadamente 25 mil nuevos soles que ellos pretendían llevarse. Los detenidos fueron identificados como Kemper Velázquez Rodríguez, Larry Suárez Medrano y Julio Portal Huerta, a quienes se les encontró una pistola y dos revólveres calibre .32 y .38. Al ser detenidos en flagrancia delictiva, pasarán a manos del Ministerio Público. Gracias por ver el video.